He vuelto a ser su mujer, pero sin entusiasmo, sin ira, ya no te quito. Perejeda se ha internado playa adentro, vaya lejos, hacia el mar retraído, la envuelve y con sus suaves olas, la va acercando, acercándola hasta llegar a mis brazos. Cinco minutos, Luis, cinco minutos, no va a cambiar tu sueño porque te quedes cinco minutos conmigo, Luis, Luis. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Nada. Entonces, ¿por qué me llaman de esa manera? Por llamarte, me gusta llamarte, Luis, Luis, Luis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.